Vamos con el capítulo 9 ya del PRIAN, para que no se nos olvide que hacen juntos el PAN que hicieron y por qué quieren regresar. Capítulo 9, adelante. Durante los gobiernos del PRIAN, imperó la corrupción en los negocios de la construcción. Para muestra, un botón. OHL, la firma española que obtuvo concesiones de los gobiernos de Fox, Moreno Valle, Montiel y Peña Nieto, quien mientras fue gobernador del Estado de México, le otorgó contratos de megaproyectos, como la construcción de circuito exterior mexiquense, un fraude de casi 60 mil millones de pesos. Y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable culpable, y siempre decir, es la corrupción. Los principales cómplices de este fraude, Lozoya, Videgaray y Ruiz Esparza, desviaron el dinero para financiar las campañas del PRIAN, incluyendo la de 2012. Después fueron premiados con puestos en el gabinete. Hoy Lozoya enfrenta cargos a la justicia y Videgaray optó por el exilio. El caso de OHL no es el único en la lista de fraudes y saqueos de la mafia de la corrupción. Calderón, por ejemplo, engañó al pueblo con la estela de la luz, terminada con dos años de retraso y 192% más costosa de lo programado. Se evidenciaron algunas inconsistencias que ponían en riesgo la viabilidad del proyecto. Los gobiernos del PRIAN privatizaron y beneficiaron a empresas cercanas al régimen y están dispuestos a todo para regresar al poder. Pero con la llegada de la austeridad y honestidad de la Cuarta Transformación, los privilegios y los moches ya se terminaron. Ahora las empresas pagan impuestos y el pueblo es el que manda. No permitamos que regrese el PRIAN, continuemos por el camino de la transformación y juntas y juntos construyamos el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México.